Darle mayor carnadura, por lo menos, a alguno de los compañeros y compañeras que estamos evocando en esta mística. Algunas palabras sobre quien llegara a ser, en la década del 80, el más joven de los comandantes montoneros. Mi conciudadano, Eduardo Daniel Pereira Rossi. Ladín, llamado por su mamá. Carlón, llamado por nosotros. Uno de los compañeros que tempranamente vio venir el aluvión juvenil de la transición entre la experiencia revolucionaria que culminaba y lo que iba a ser la experiencia de la generación malvinera. Cuando era joven, participó, yéndose a dedo a Tucumán, de un conflicto con compañeros en huelga y cuando culminó siendo un borreguito, preguntó, ¿qué puedo hacer yo desde mi condición pequeño burguesa por ustedes? Y le respondieron, hoy participar de esta lucha y mañana quedarte para siempre en la lucha por la emancipación nacional. Y Carlón cumplió, Carlón cumplió y llegó a ser el más joven de los comandantes montoneros. Y fue un revolucionario muy original. Durante el proceso de retirada de la última dictadura oligárquico-militar genocida, se lo podía encontrar conversando y tomando fernet con Norberto los papos napolitano y los metaleros del conurbano profundo. Se lo podía encontrar en una movilización de 150.000 argentinos que el 16 de diciembre de 1982 partieron con una valla una de las puertas de la Casa Rosada. Él estaba clandestino con documento trucho poniendo el pellejo allí como lo puso en su cita célebre del bar Magnum de Rosario con el viejo Cambiaso, un histórico militante del peronismo revolucionario que venía de ser externado de la cárcel. Y en esa cita, Carlón era todavía la clandestinidad. Cambiaso era una flamante legalidad. Ahora, estamos en esta anécdota a mediados del último año de la dictadura, bajo la presidencia del canalla apropiador de menores, Reinaldo Benito Viñone. El 14 de mayo de 1983, en el bar Magnum de Rosario, los sorprende un grupo de tarea a ambos y Carlón corre hacia el mostrador y parte un vaso de whisky tratando de suicidarse y no caer vivo. Y lo reduce a una patota de tareas que lo tortura y lo entrega al canalla del comisario Patti, que año después iba a ser candidato del Partido Justicialista Bonaerense en elecciones siguientes. Carlón, dentro de tantas peculiaridades que reunía en una sola persona, también era poeta. Y vamos a dejar que sea él quien nos marque el norte de este fraternal encuentro, con su texto Convocatoria, que dice así. Convocatoria, convoco a quienes todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan a que se rebelen. Convocatoria, convoco a quienes todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convocatoria, convoco a quienes caminan sin rumbo una tarde cualquiera buscando una razón. Convocatoria, convoco a los pacíficos que no están cumpliendo con su deber a pesar de sus buenas intenciones. Convocatoria, convoco a quienes no comen lo suficiente ni se abrigan lo necesario y tienen ser torredicial. Convocatoria, convoco más de la escuela. Los convoco a dar vuelta al pullover, a pegarle al prepotente y a escupir en la cara a los que no han sido convocados. Los convoco a romper lo que no sirve, a perpetrar los robos necesarios y a recuperar lo perdido. Los convoco a cagarse en el miedo, patear las puertas donde encerrados están los condenados. Los convoco a abrir las cárceles, a ventilar las tumbas y a levantar las calaveras de los hermanos y hermanas heridos de muerte. Los convoco a abrazarse en la plaza del país, a escribir los muros y a fusilar a los fusiladores. Los convoco a no a terminar, sino a desplazar las cadenas. Los convoco a agitar las banderas y colores liberados por las calles y por los campos de rocío. Los convoco a ser sinceros, a putear a los hijos de puta, a desobedecer al tirano, a amar sin límites. A odiar de igual forma. Y sí, a esa convocatoria, por impolítica, no concurre nadie. Mala leche, carajo. Quedan entonces convocados al entierro de la vida del que tuvo esta pésima idea. Sí, a esta convocatoria vienen algunos, pero no todos los convocados. No importa, en la próxima seremos más. Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país. ¡Para siempre! ¡Aconfidence! ¡Aptropos! ¡Aplausos! ¡Apulemos! ¡Aplausos! ¡Gracias a la